Ya estamos para recibir a la Directora Nacional de Cultura, Mariana Weinstein, que ya nos está escuchando. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién Héctor Guido nos hacía referencia a estos 6.800 pesos que por dos meses iban a recibir los artistas, recibieron los artistas, sobre todo estos 2.000 y pico, que bueno, demostrando que no tenían posibilidad de tener otro ingreso, lo recibieron. Como Directora Nacional de Cultura, ¿te parece suficiente? ¿Te parece que se hizo el esfuerzo suficiente en cuanto a lo económico para paliar esta situación? No, por supuesto. Me extraña que tú seas periodista y no estés informado de todo lo que se viene haciendo para ayudar al sector cultural. Que por supuesto no es suficiente y no me parece suficiente. Me extraña que tú seas periodista y no estés informado de todo lo que se viene haciendo para ayudar al sector cultural. Que por supuesto no es suficiente y no me parece suficiente, pero no son 6.800 pesos para los informales. Se han adelantado todos los llamados a fondos. Se ha creado un fondo solidario cultural, público-privado. Nos hemos reunido con todos los que vinieron, todos los colectivos, todos los grupos, las instituciones culturales. O sea que la verdad que lo que tú dijiste no lo entiendo. Bien, capaz que por eso, porque no lo entendiste. Te vuelvo a repetir la pregunta, porque no soy yo el que digo que fue suficiente, sino fue el colectivo de artistas que están reclamando... No, pero tú dijiste que era lo único. No, no lo dije así. Es más, tenemos una cantidad de información. Te agradezco por lo de periodista, también no soy periodista. Pero en realidad la pregunta es, el colectivo de artistas se quejó, habló de indignidad, que no era digno para ellos. Más allá de todo lo que vos dijiste, la pregunta va por la reacción que tuvieron los artistas, que son quienes están reclamando la reapertura de los teatros. Y si ellos no lo consideran, yo no lo tengo por qué considerar digno o indigno. Es una consideración que hizo el colectivo artístico. Y eso te lo traslado yo a vos. ¿Te parece que se hizo lo suficiente? ¿Por qué reaccionan de esta manera los artistas? Primero, que no todos los artistas dijeron juntos, a la vez que era indigno, el apoyo al sector informal del sector cultural, a lo que no aportan. Cuando uno ve una cifra, le parece, claro, es muy poco, pero cuando uno lo multiplica por las personas a las cuales le da esa cifra, se da cuenta que estamos hablando de millones de pesos, en un país donde muchos sectores están pasando muy mal. Un saludo a la gente, déjeme decir esto, del canal Sin TV, que nos evita el esfuerzo de tener que hacer lo que hace usted de ver Polémica del Bar. No, yo voy al otro día, me bajo los audios. No, quería hacer una última nada más. Vos te referís siempre a que sos del Partido de la Cultura. Eso te acerca, de alguna manera, a hablar el mismo idioma que mucha de la gente que hoy está reclamando. Y yo creo que la tensión, de alguna manera, y más allá del tiempo que se extendió, la no reapertura de los teatros, fue por el diálogo cortado que hubo con el ministro. ¿No tendrías que haber accionado más vos, entendiéndote con mucha gente del teatro, en lugar de que el ministro tome esa bandera? ¿No eras más cercana como para buscar una solución más creativa, una solución que fuera más amigable para la gente del teatro? Estamos mezclando temas, ¿no? Yo no firmo los protocolos y Pablo da Silveira tampoco. Sí, creo que soy un buen factor para el diálogo, pero la verdad, sinceramente, creo que no hay duda y que todo el mundo que lo conoce sabe que Pablo da Silveira también lo es. Guido me dijo que le gustaría reunirse, al otro día hablé con el ministro y me dijo que, por supuesto, Guido me dio la reunión, y la noche anterior a la reunión sale un mensaje de esos a todo el sector de teatro, todos a la puerta del MEC porque nos reunimos con el ministro. O sea, esa es una conducta rara, que no es la misma de todas las personas que se reunieron con el ministro. Tú cuando vas por primera vez a la casa de alguien a visitar a alguien, haces una manifestación en la puerta como que hubiera algo ya en contra. O sea, eso es un poco raro. ¿Quién propuso eso? Lo de ir a la puerta del MEC. Entiendo que las asociaciones que pedían la reunión. ¿Guido, particularmente? Bueno, ¿por qué lo vamos a echar todo a Guido? Guido es un gran referente de teatro, a quien admiro, un gran actor, pero en realidad estamos hablando de la Federación de Teatros Independientes y de la Sociedad Uruguaya de Actores. ¿Por qué personalizar? Yo creo que también a veces... Bueno, porque lo hizo da Silveira, básicamente. ¿Cómo? Fue da Silveira el que personificó en Guido y en El Galpón la crítica hacia todo el teatro independiente. No, a ver, yo te estoy contestando la pregunta de si yo debería interceder o si ser más activa. Yo estoy muy activa en mi comunicación con todos los colectivos. Tal vez no es activa la palabra. Tal vez es esto de cuidar un poco, si hay un nivel de tensión bastante evidente en el diálogo. No, no. La verdad que yo no siento esa tensión. Estamos dramatizando una tensión. Estamos escenificando una tensión que en realidad yo no la veo. Mariana, tenemos al Ministro de Educación y Cultura diciendo que siente bronca y a los colectivos del teatro diciendo que sienten indignación. ¿Cómo no puede ser una relación de tensión todo esto? Claro que lo es. Ahora, lo que decimos es, si tenemos al Ministro que dice que siente bronca y los otros que también están incómodos, ¿por qué? La pregunta de Diego iba orientada a por qué eventualmente tú, que tenés una relación más empática, más cercana, con otro tono, con otro espíritu, no hubiese sido más estratégico en términos políticos para que pueda gestionar más este vínculo que de manual que está tenso. Ok. Es interesante lo que tú decís. Yo no lo siento así, por lo cual no te puedo dar la razón. Te agradecemos enormemente este rato, Mariana, y coincidimos contigo. Ojalá que estas distancias se puedan reducir y seamos todos juntos luchando para ver a estos teatros abiertos lo antes posible. Así que un abrazo y muchas gracias. Es que no es una lucha, es paciencia. Muy bien. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. www.hildendruz.uruguay.com The Will Mochran Loving Tanks, The Jew, The News Listener Off.